Presidente, este proyecto de ley, como se dijo, viene desde la Cámara Baja para sanción definitiva y tiene por objeto desarrollar actividades tendientes a la visibilización, a la capacitación, la difunción, la concientización y la prevención que promueven la lucha contra la obesidad. La obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que es perjudicial para la salud. El problema ha adquirido grandes proporciones a lo largo del tiempo y ya se está considerando a nivel mundial como una enfermedad que produce una epidemia y hay más de 4 millones de personas en el mundo que mueren anualmente con causas relacionadas con esta enfermedad. De acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, la región de América tiene una alta incidencia de esta patología y en las personas adultas hay más de un 60% de personas que padecen estos trastornos y sumamos el sobrepeso y la obesidad. Y las que padecen de obesidad, eso depende, ¿no es cierto?, de un número que tiene que ver con el índice de masa corporal, hay un 28% de adultos que tienen esta enfermedad. No solamente en los adultos sino también en los niños y jóvenes. Las estadísticas dicen que en el grupo de 5 a 19 años, más de un 30% de los niños y adolescentes padecen esta patología sumando sobrepeso y obesidad y en los niños y niñas de 5 años hacia abajo también hay un 7% de niños que la padecen. Juntamente sabemos que nosotros tenemos la otra, la contracara que es la desnutrición, pero también hay casos de obesidad y antiguamente o antes se creía que era una patología solo de aquellas clases sociales, media o alta, que donde disponían de un mayor ingreso podían tener una mayor alimentación, pero hoy en día se está viendo en las clases bajas y en las medias bajas y es debido a la no adhesión a regímenes alimentarios saludables, es decir, a una mala alimentación. ¿Qué importancia tiene esta enfermedad, el sobrepeso y la obesidad? Que forman lo que son los factores de riesgo de la principal causa de muerte que tenemos actualmente que son las enfermedades cardiovasculares, sea la cardiopatía coronaria como los ACV. Y también son predisponentes en aquellas personas que tengan algún factor genético de la diabetes con las complicaciones siguientes como son trastornos en la visión que llevan a la ceguera, trastornos renales que llevan a la insuficiencia renal, como así también trastornos circulatorios en los miembros que terminan con amputaciones de los mismos. Yo creo que esta es una enfermedad que hay que darle realmente la importancia que tiene, sobre todo en la prevención y en el tratamiento. Es por eso que desde la Comisión de Salud hemos visto este proyecto que venía de la Cámara de Diputados. Rápidamente le hemos dado el dictamen y espero que los señores senadores nos apoyen con la aprobación del mismo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.